Vamos con la última hora de Messi, Cristiano y Neymar. Empezamos por los dos primeros. Leilestar afirma que David Beckham está dispuesto a tenderle la mano a Cristiano Ronaldo para que pueda salir de su mala situación en el United, pues podría ser la estrella del equipo y realizar la competición. Ronaldo no quiere continuar en el Manchester United. El portugués lo intentó el verano pasado, pero no lo consiguió. La opción de que el delantero vaya a la MLS es posible si llega como agente libre, ya que no podría asumir su ficha. Esta opción no estaba entre los planes del portugués, pues su intención es seguir jugando en la Champions, pero por el hecho de que no tiene ofertas de otros clubes que jueguen en Europa, esta opción podría ser viable. Ya a Cristiano lo tienen en la agenda, pero a otro que quisieran tener es a Lionel Messi. Hace un tiempo se habló de la posibilidad de que el argentino aterrice en la MLS luego de terminar el contrato con el Paris Saint-Germain. Pero Messi no quiere tomar ninguna decisión sino hasta después del Mundial. Para entonces es que podremos saber el futuro del argentino. El Paris Saint-Germain quiere renovar su contrato, pero el astro no quiere tocar el tema, ya que desea estar centrado en su objetivo principal, de momento, que es darlo todo por la selección. Beckham le da la oportunidad a Cristiano Ronaldo, pero también tiene el sueño de tener a Messi. Tener a estos dos cracks, que han hecho historia en una época juntos, sería lo máximo. Ningún club europeo lo ha conseguido hasta ahora, pero el Inter de Miami está decidido a hacerlo. Por tanto, el objetivo de Beckham es juntar a Cristiano Ronaldo y a Leo Messi en la MLS. Vamos a hablar ahora de un compañero de la pulga en el Paris Saint-Germain de Neymar Junior y es que ha recibido un palo durísimo de una leyenda del fútbol europeo en las últimas horas. Marco Van Basten no le gusta el ex del Barcelona. Y es que, el que fuera delantero del Ajax, no se mordió la lengua para criticar al extremo y reiterar su actitud provocadora con los adversarios en el terreno de juego. Neymar es un llorón, está provocando constantemente. En un segundo le acomete una falta a alguien y en el siguiente vuelve a ser víctima, expresó el neerlandés en declaraciones al canal Seagosport de su país. También destacó sus quejas en las entradas de las defensas rivales. No hay permiso para tocarlo, es una persona desagradable en el campo. En un segundo le acomete una falta a alguien y en el siguiente vuelve a ser víctima, aseguró el que fuera Balón de Oro en 1988, 1989 y 1992. Las críticas llegaron tras el empate del cuadro parisino entre el Reims. Por tanto, durísimo palo de Marco Van Basten al brasileño Neymar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!